Los peces en el río por ver a Dios nacer Salve reina y madre, salve de su amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Salve reina y madre, salve de su amor Del jardín del cielo, la madre y la flor Del jardín del cielo, la madre y la flor